La cuestión de la región china de Taiwán, que afecta a la soberanía y a la integridad territorial de China y a los cimientos políticos de las relaciones entre China y Japón, es una línea roja que no se puede cruzar. En respuesta a las actividades del destructor de las fuerzas de defensa japonesas que ha transitado por el estrecho de Taiwán, los militares chinos se han ocupado de él de acuerdo con la ley y las regulaciones. China está muy atenta a las intenciones políticas de las acciones de Japón y ha presentado severas protestas ante este país.